Hola, hoy vamos a trabajar síntesis de figura humana por dibujo o por valor tonal. Además, vamos a trabajar toda esta simplificación desde una fotografía porque debido a la situación presente no podemos contar con un modelo vivo y la mayoría de ustedes van a estar en la misma situación en su hogar. Así que bueno, espero que les sirva este paso a paso. Vamos a tomar tres fotografías diferentes de tres cuerpos, un cuerpo femenino, un masculino y uno mitológico. Y vamos a trabajar todas las clases de simplificaciones en esta composición donde van a aparecer los tres. ¿Qué es la simplificación? Hemos hecho un esbozo con tiza blanca para establecer las zonas donde va a estar cada una de las figuras en la composición. La figura de la escultura del Minotauro, que es la tercera que he elegido, la he girado que mide hacia la derecha porque compositivamente cerraba mejor en el esquema general. Vamos a trabajar con acrílico negro haciendo el esbozo de las líneas generales y los planos más oscuros. Una ayuda puede ser que ustedes cuando vean la fotografía entrecierren los ojos como si se fueran a dormir y traten de observar todos los planos de sombra y de planos más iluminados que tenga la imagen. Conviene cada tanto tomar distancia para ver cómo va quedando. Recuerden que no están haciendo una fotografía. Nunca voy a ir. ¡Suscríbete! 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 Hemos hecho un primer encaje dibujado, ahora después vamos a establecer los valores , Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vamos ahora a la forma del toro. Como estamos representando una imagen de fuerza bruta. Vamos a centrarnos también en ser expresivos. Vamos a centrarnos. Estamos usando un pincel gastado que son ideales para hacer manchas. Nos están ayudando los perros que están aburridos de estar en el patio de ahí. Hablando de fuerza bruta. Sin querer tenemos justo el famoso accidente feliz. Vamos a parar un poco en accidente. Acá tenemos una composición con valores. Después vamos a pasar a trabajar el fondo que se va a integrar con las figuras para que puedan trabajarse bien el concepto de síntesis. En la plantilla blanca voy a remarcar algunas zonas de luz para después trabajarlas cuando me toque ya la fase de la pintura. Es a los fines de marcar las zonas donde hay más luz. Después nos vamos a olvidar de la foto, entonces por eso no está de más tener alguna idea de dónde estaban las zonas de luz. Podemos bien usarlas o no. La pintura te va a pedir. Entonces nos va a tener esa información complementaria. La pintura te va a pedir. No. 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 Pero no. 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 What? No. 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 Hemos preparado los colores al óleo para seguir la composición, vamos a hacer algunos cambios, le vamos a achicar un poco la cabeza a la figura femenina y vamos a trabajar la zona de los planos del fondo por grandes planos de color para simplificar la composición y que se note más el recurso de la síntesis. Las figuras van a estar planteadas en blanco y a lo mejor un poco de color neutro para reemplazar el negro. He preparado acá un verde azulado usando azul taro, un poco de amarillo oro, un poco de tierra de siena para dar el toque verdoso y blanco de titanio de enolio y después le he puesto un poquito de un poco del látex acrílico blanco para dar ese tono que tiene ahí grisáceo. Al ser un material al agua el látex se puede mezclar para hacer empaste pero no se termina de integrar al óleo, entonces vamos a hacer un efecto, pueden elegir dejar un poco de el color del fondo que también funciona como complementario. Yo usé un cartel poli, papel, por un papel, por eso yo después las voy a trabajar. Bueno, mostrando cómo vamos haciendo la superficie, cuando llegue acá la parte de la cabeza la vamos a achicar. Vamos a pasar un pincel más chico poco para poder trabajar los detalles. Acá veíamos la cabeza, creo. Como es una síntesis, vamos a pintar también partes que se verían del cuerpo, ¿cierto? no me. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otro pincel, le he puesto un poco de blanco al rojo para que sea más brillante y le he puesto otro poquito de amarillo oro para que sea más parecido al complementario. ¿Qué pasa? 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 Voy a poner un toquecito acá en el pelo y termina la aparición del rojo en el cuadro. He puesto unos toques de amarillo o oro acá en el borde del cuerpo para acentuar después lo lineal que va a seguir, achique un poco la cabeza y ahora vamos a trabajar con otro pincel. Voy a trabajar las zonas de blanco. Acá también hice una variante tirando más al azul para acentuar la sombra del color del fondo para que diera un frío más, más fuerte, digamos, más rotundo. Vamos a trabajar este personaje por síntesis de planos. He usado acá un poco de látex acrílico. Es una parte del trapezi. Gracias. 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 Vamos a usar un pincel fino para hacer algunos detalles más dibujados. Spaciendo, pero mínimos. Gracias. 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 Acá cuando estaba dibujado con tiza había quedado una línea blanca que daba una buena iluminación a la figura lo vamos a volver a representar y acá en los cuernos también la figura de la mujer lo vamos a trabajar más lineal que por plano y acá en los cuernos y acá en los cuernos los cuernos y acá en los cuernos y acá en los cuernos y acá... La composición está bastante avanzada en el planteamiento, pero lo que ahora nos faltaría es tratar las líneas o los planos más oscuros. Hemos trabajado todo en una gama de valores medios y valores altos. El único valor bajo es el negro que estaba presente en el dibujo. Ahora vamos a hacer con óleo mezclando azul y tierra de sombra natural, parecido al negro que usaban los impresionistas para no manchar tanto el color. Y con eso vamos a dar los planos más bajos. Vamos a usar azul ultramar que es más oscuro, que es el azul talo y más frío, para mezclar con tierra de sombra. Da un color casi negro que no mancha tanto como el negro. Mancha en el sentido de no ensuciar el color. Vamos a probar un poco con la espátula en la figura del toro, ¿ven? Queda como si fuera, queda hasta más oscuro que el negro que habíamos usado antes. Vamos a aprovechar un pincel. Vamos a poner un color oscuro. Vamos a manchar. Estamos haciendo una síntesis de mancha. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.